El presidente de la COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber, hizo estas declaraciones al informar sobre los últimos acontecimientos de la 28ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se está celebrando en Dubái. Asimismo, afirmó que las partes en la mesa de negociación tienen que encontrar un consenso y un terreno común sobre los combustibles fósiles y llegar a acuerdos sobre las fuentes de financiación y el apoyo a la transición energética justa. El presidente de la COP28 hizo un llamado para que todo el mundo esté preparado con soluciones, dispuestos a ser flexibles para llegar a compromisos, a superar los intereses propios y empezar a pensar en el bien común. La COP28 se celebra del 30 de noviembre al 12 de diciembre. CGTN en Español